El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido Balón cargado de peligro Ha llegado la pelota y no la puede controlar Esa pelota que vuelve al arquero Ahí está, se terminó Y ahí está, termina el partido y con derrota han decepcionado a muchos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!